Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón y me no me hace enamorar Come from me, come from me one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Come from me, come from me one more time Hello, te habla Big Boy mi amor Hello, empecemos con esta conversación Hello, solo hablaremos tú y yo Hello, te prestaré mucha atención Cada vez que tú me hablas se me paren los pelos Me dan escalofríos y me desvelo Toda la noche pensando en esa voz tan suave Cada palabra que me dices me pone bien grave Te quiero tener, te deseo más y más Es una pasión que me atrae como un imán Todas las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti No tiene ni confianza tanto a ti como a mí Nos quedamos tan bien y eso me agrada Por eso todas las noches espero tu llamada Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón y me no me hace enamorar Come from me, come from me one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar La una Mercedes Voy, como extraño tu voz, mi corazón no resiste tu adiós Voy, como extraño tu voz, no vuelves siga hablando por favor Tú no ves aunque no lo creas, me he enamorado de ti Es una experiencia nueva que me ha tocado vivir Dios permita que todo marche bien Te quiero conocer en persona, mujer Dame una cita y ahí yo estaré Como todo un caballero me comportaré Te diré francamente todo lo que yo siento Así que no esperemos, vamos a hacer el intento Que sobreterminamos con una bonita pareja Ya lo mejor serás mi amiga sincera Te veré hoy u otro día tal vez Si no te esperaré tu llamada a las diez Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón y me hace enamorar Compruebe, compruebe one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Compruebe, one more time Te habla Big Boy, mi amor Empecemos esta conversación Solo hablaremos tú y yo Te prestaré mucha atención Eres mi teléfono, mi corazón te roba Te buscaré y te encontraré aunque tengas que ir a Roma Como un arlequín, triste pero feliz Porque no te veo pero me encariñado de ti Lo tengo que admitir y dime si no es así Que tú también sientes lo mismo por mí Así que dame ya tu dirección y estaré ahí Para entregarte mi amor Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón y me hace enamorar Compruebe, comprame one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Cuando me voy a acostar Yo he? Yo he?